No hay punto de ser una vida, vida no hay. Pronto se fueron sumando nuevos conductores, que junto a los primeros contribuyeron a imprimir el sello de credibilidad que caracteriza a este espacio. La evolución de Almorzando en el 13 está íntimamente ligada a la historia de nuestro canal. En 1995 nuestro programa sale a toda América a través de la señal internacional, permitiendo a la producción recibir retroalimentación desde las más variadas localidades del continente. De la misma forma, es posible encontrar, en Almorzando, un reflejo de la historia social. Política y económica de nuestro país.